Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye la jornada, es tiempo de nuestra meditación, de nuestro encuentro con la Palabra y de este encuentro que hacemos, ¿cierto? Con Jesucristo mismo. ¿Qué nos quiere decir hoy a través de su Palabra? Encontramos precisamente la llamada de Leví, de Mateo, el publicano. Jesús le dice, sígueme, nada más, sígueme. Y este hombre, que salió en la mañana de su casa, voy a trabajar, voy a ganar lo que me corresponde a mi día y un poco más, que es lo que me voy a robar, para bienestar nuestro. Y resulta que Jesús lo llama, él lo sigue y llega a la casa. Y le dice, preparen una cena porque viene todo el mundo a cenar. Llama a sus amigos, su familia y invita a Jesús. ¿Qué pasa? Mateo ha encontrado aquello que buscó toda su vida, el gran tesoro. No solamente las monedas del impuesto, el gran tesoro que es Dios. Y deja su vida, transforma su vida, invita a Jesús a su casa y se lo presenta no solamente a su familia, sino a sus amigos. Nosotros debiésemos tener esa misma intención, encontrar el tesoro que es Jesús, llevarlo a nuestra casa, presentarlo a los nuestros, llamar a nuestros amigos y presentárselos también para que sientan la misma alegría que yo. Jesús lo dice, no vengo a los sanos, vengo a los enfermos. Vengo precisamente a los pecadores para que se conviertan, para que de verdad encuentren la salvación, no solamente física, sino espiritual. Ojalá cada uno de nosotros encuentre este gran tesoro que es Jesús y se lo presente a aquellos que le rodean. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.